Me llena de alegría haber sido elegida ni aceptado en 2015 de Campeche. Mi nombre es Ami Almir Herrera Rodríguez. Actualmente curso el quinto grado en la escuela de María Pablo García, de la zona escolar 03, con la maestra Mirna Leticia Plena Peche. Y el residuo, el residuo, el apoyo educativo de la USAER 02, con la maestra Carla Cambranis Romero. El año pasado, gracias al compromiso de mucha gente, se recaudó a nivel nacional 474 mil millones 143. Y a nivel de esta parte, se recaudaron 617 mil 254 pesos. Esperamos alcanzar un poco más este año, en el 2015. Sin lugar a duda, juntos lo lograremos. Estoy segura que con la extraordinaria participación de Ami, más niñas, niños y jóvenes se sumarán a esta iniciativa, ayudando a motivar a sus papás, a sus amigos, a sus vecinos también. Hoy quiero invitar a la sociedad campechana para que participe en este Teletón 2015, pues con sus donativos se abran nuevos caminos de superación para la niñez y para la juventud. Gracias. 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 Gracias.